Llega Navidad Cuando llegan a África Cuando llegan a África Cuando llegan a África Cuando llegan a África En la vida Desde la vida Desde el capitán Y cuando llegan a przed Personal Todos niños Que llegan a África Cuando llegan a África Porque se quejan a África En la tierra ¡Feliz Navarretea! ¡Feliz Navarretea!